En el año 37 salió a la plaza un torito se topó con Manuelito y se fueron a las manos En el año 37 salió a la plaza un torito se topó con Manuelito y se fueron a las manos Era de hierro y rialtero que acreditaba a su raza pero ganó el carrochero dándole vuelta a la plaza Era de hierro y rialtero que acreditaba a su raza pero ganó el carrochero dándole vuelta a la plaza Eh-hah! ¡Este es un recuerdo para todos los vincianos! Debajo de los cantantes que sombreaban al poniente Tiburcio, barrio, un valiente Chus Hernández, un veterano Debajo de los campanos Van al poniente Tiburcio, barrio, un valiente Chus Hernández, un veterano Jugaban ganado de gloria Espinocero y Piniano Pulciando tardes de gloria Con la garrocha en la mano Jugaban ganado de gloria Espinocero y Piniano Pulciando tardes de gloria Con la garrocha en la mano 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 La garrocha en la mano La garrocha en la mano MINIENDO Gracias por ver el video.